este video es durable para esas personas que están jugando el GTA V en nueva campaña pero en el final no encuentran las últimas misiones como hacerlo o no encuentran el objetivo pero es bien sencillo van a abrir su teléfono van a buscar el mensaje van a abrir mensajes déjame meterlo un poquito para acá porque la verdad no se ve mucho van a abrir mensajes y el mensaje van a buscar este que dice información de localización de los autos o de los carros lo vamos a abrir y ahí va a salir este está en este caso en inglés pero bueno en español ahí le van a decir dónde está la primera localización del primer carro que es este que está aquí y seguido lo siguen muriéndose abajo esta localización del mapa exacto donde está ese es uno este es otro objetivo son tres y su localización este es el segundo y ahora este es el tercero y es su localización exacta también estos son tres carros que hay que coger para mejorarlos ponerle nitro y mejorarlos para cuando uno vaya a hacer la última misión robarle el oro y que los carros estén en buenas condiciones para poder correrlo en este caso los robé con todos los hice con Trevo querés que más dinero tenía pero ustedes lo pueden hacer con el que quieran ya van a ganar la misión ya entrego también a todo que matarlo si no pero bueno en este caso esto es lo que hay que hacer es todo ahí cuando terminen esas tres misiones y lleven los carros a donde tienen que llevarlo ya automáticamente la misión se les va a abrir entonces van a irle a robarle lo que es el oro y después ya bueno sencillamente lo que va a pasar pues irse lo dejo para que se lo ganen y ya en este caso se lo van a ganar pero para las personas que no se lo han ganado ya saben como encontrar la misión